La mujer con cara de caballo y el trailero Relatos de carreteras para no dormir 100% reales Muchas de las personas que manejan en carreteras en altas horas de la madrugada son víctimas de eventos relacionados con el tema paranormal Pero curiosamente los traileros son aquellos que comparten sus aterradoras experiencias reales las cuales muchas veces se salen de la realidad ya que parecen películas de terror Para empezar les cuento que mis padres una noche salieron en el trailer y sin más se perdieron cerca de un extraño pueblo de Texcoco en el estado de México Le dieron para adelante pero después de kilómetros y kilómetros siempre regresaban al mismo lugar Los pobres estaban asustados y con la boca seca ¿Y qué creen? ¿En eso al voltear? ¿Quién sabe cómo? Pero un perro de color negro les gritó y les dio las indicaciones de cómo podían salir del lugar Estaban muertos de miedo Pero al final de cuentas obedecieron Y cuando pensaron que se trataba de un sueño Ellos cruzaron del otro lado sin esfuerzo y sin problema En ese lugar todo era extraño y raro Manejaron por dos minutos más Y ya casi supuestamente para salir de ese lugar Se volvieron a perder Segundos después vieron a un señor Pero no imaginaron Que era el mismo que se convirtió en perro El cual no los quería allí El viejo molesto les gritó Que ya se fueran para siempre Y que juraran jamás volver Mi padre aceptó Y al escuchar las indicaciones Ellos le dijeron al señor Que como salían se vio una pared Que por allí no había salido alguna El viejo les insistió Y aún con todo cerca Les pidió que siguieran su camino Y cuando siguieron las indicaciones del señor Le dieron rumbo a la pared Y también la traspasaron Sin sufrir algún daño Fue algo como la teletransportación Porque cuando voltearon hacia atrás Ya no había nada No había ninguna persona Y tampoco había ningún pueblo Por fin y gracias a Dios Lograron salir de ese lugar Y al llegar a su destino Platicaron con sus colegas Y les dijeron que al parecer Algunos traileros Habían sufrido por lo mismo Pero que en realidad No existe tal pueblo Ni esos seres extraños En el Estado de México Para nuestra desgracia Un año después Otro familiar sufrió Un aterrador evento Parecido al de ellos Y también en la carretera Señor Chomo San Juan Buenas noches Les quiero contar El impresionante evento real Ocurrido a mi tío Un trailero de muchos años De experiencia Pero lamentablemente Esa noche Su vida cambió De una manera impresionante Hace algunos años El tío que era trailero Nos platicó que una noche De navidad En uno de sus muchos viajes Al pasar por las carreteras Que rodean la presa Del San José Vio algo que lo sacó De su juicio Por un momento Al transitar Por esa carretera En su trailer Ya muy en tarde A la madrugada Solamente Iba con la luna Que estaba llena Supuestamente Como acompañante Pero que creen De la nada Vio a una mujer O eso creyó que era La cual Estaba subiendo Por uno de los costados De la carretera Mas sin embargo Creyó que era Producto de la imaginación Pero cual será Su sorpresa Que al cruzarse Por ese camino Esta mujer Comenzó a levantar la mano Como pidiendo Un aventón O un ride Y por desgracia Mi tío Se lo concedió Pero en ese momento Las historias De sus compañeros Traileros Historias de fantasmas De seres descarnados De bestias Y de nahuales Inundaron su cabeza Y la historia De la llorona Que se sabe Que ronda Los cuerpos de agua Le impidieron Que se detuviera Al cielo Y que Renaudara Su marcha Por su mente Pasaron infinidad De eventos De otros traileros Donde le decían Que nunca viajara Solo Con el asiento Del copiloto vacío Que de ser posible Allí colocara Ropa Cajas Bolsas Cobijas Pero que por nada Del mundo En ese lugar Tenía que estar vacío Por otra parte También recordó De una extraña Anciana Que te despertaba Si te dormías En la pista Y lo hacía Jalándote el volante Y que según Era un alma En pena La cual Falleció Atropellada Por un trailero Pero bueno Resulta que Cuando mi tío Se estaba reponiendo De aquel suceso ¿Cuál sería Su sorpresa? Que al ver Con el retrovisor Miró Una imagen macabra Como sacada De la mente Más retorcida Y un escritor De novelas De terror Los ojos De mi tío El trailero No daban crédito A lo que miraban Resulta que A la par del trailer Corría a toda velocidad Una mujer Pero gritando Y botiferando Groserías Maldiciendo Al conductor De esta unidad Pero eso que cuento No era lo más aterrador Por el contrario Esto era Verle la cara A esa mujer Ya que parecía Una bruja Y un demonio Cuenta la historia Que era la cara De un caballo Pero con los ojos rojos Los cuales brillaban Y lanzaban destellos Tal vez provocados Por la luz De la luna llena Según Lo único Que pudo hacer Fue acelerar Al tope Rezar un poco Pero después Pero después Ya no pudo Pero lo que le funcionó Fue la oración De la magnífica Que al empezar A rezarla Miró como De riojo En el retrovisor Esa extraña Criatura humanoide Desapareció Tiempo después El señor Dejó este trabajo Tal vez por el susto Que pasó Esa madrugada Y dijo Que lo hacía Porque su trabajo Era pesado Pero la verdad Nosotros sabemos El motivo Pero que creen No solo mis padres Y mi tío Han visto Estos aterradores Eventos O encuentros En carretera Al día de hoy Existen historias De mucha gente Que camina Por las pistas Solicitando ayuda Otros más Que reportan Sus accidentes E incluso Niños Que buscan A sus padres Cuando en realidad También ellos Ya dejaron De existir Yo creo Que mi tío Renunció A ser trailero Por el temor De volverse A topar Con esa mujer Cara de caballo La que corre Por la presa De San José Donde al día de hoy Se cuentan Esta Y otras Aterradoras Historias reales De pueblo Sobre todo De carretera Gracias Relato Escrito Adaptado Adaptado Y contado Por Chomo San Juan Eventos reales Del trailero López Montes El Largo El Largo Olf El Largo El Largo